Llegué a Calenda para recuperar mi vida. Una jueza y su hija abandonan la ciudad para un reencuentro. Lo que nunca imaginé es lo que allí perdería. ¿David? Aunque Luna es más bien la historia de una desaparición, una investigación y un misterio. Voy a llegar al fondo de este asunto, pese a que empecé. Pronto hay un desencuentro no buscado que es el que provoca una investigación en la que se van a ver cosas muy extrañas. ¿Qué es eso? La voz. ¡Corre! Esta serie promete buenas dosis de amor. Por las circunstancias y por cosas que irán pasando, nos iremos uniendo cada vez más y nos iremos aportando cada vez más mutuamente. Hay cosas de mí que no puedes entender. Déjame intentarlas. Y traza también una línea a la que separa a los que creen y los que no en leyendas y antiguos mitos. Más científicos, de investigación policial y luego estará la parte más mágica. Una pregunta. ¿Una serie de misterio tiene un rodaje con misterio? Hemos tenido días, noches sobre todo, en esos bosques, en invierno, que a veces ayudaban. Para toda la familia, Luna se estrena este martes en Antena 3.